Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Jorge Santa Cruz. Pero a diferencia de Mourinho, uno ya traía carrera política. Bueno, yo empecé mi vida política a los 17, 18 años en la vida estudiantil. Es algo en que uno se va formando. A pesar de que dediqué muchos años en mi vida al estudio, mi doctorado, mi vida universitaria, yo a los 28 años ya era subdirector y luego encargado de educación superior, luego fui secretario general, luego fui consejero cultural de México en Francia, era número 3 de la embajada, luego fui secretario general del Seguro Social, luego fui subsecretario de la Presidencia. Eran carreras más o menos rápidas cuando uno daba el ancho, supongo que yo lo di, pero no dejaban, a no ser que hubiera mucho favoritismo, que también existía, que uno fuera ascendiendo a un ritmo que no fuera el adecuado, porque ya había frases, decía que no hay que montarlos tan tiernos, ¿no? Se iba viendo, y uno lo hacía con sus colaboradores, su evolución. Primero jefe de oficina, lo jefe de departamento, pero sobre todo había una norma que se ha olvidado. En las épocas buenas del antiguo sistema, era el rasero moral. Fíjate, yo les decía a mis colaboradores más jóvenes, hay que pasar aquí tres pruebas. La primera es la prueba del ladrillo, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues el que se sube el ladrillo y se marea, y esa es la primera. Si tú no tienes la serenidad, como se llama, la modestia, la responsabilidad, para que no se te sube el puesto a la cabeza, haces bien. Pero apenas yo te vea, le empiezas a gritar a tus subordinados, que empiezas a ir a comprarte un coche lujoso, que empiezas a la frivolidad del funcionario, a la prepotencia, ahí yo te voy a parar. La segunda es la prueba del bolsillo. La primera es la del ladrillo, la otra es la del ladrillo. A la primera desviación que yo ve, a la primera viaduría que yo te conozca, al primer trato indebido con un tercero, en ese momento yo no te mando a llamar, yo te mando a pedir tu renuncia. ¿Y la tercera? Y la tercera, la de la eficiencia, fíjate. Ladrillo, bolsillo y eficiencia. Égate, sí. Y él, sí, ese era. Tenía también una terminación en ello, pero lo olvido, y que no era bolillo. Entonces, fíjate, la eficiencia, la primera, la ecuanimidad, la serenidad. Si tú ves la entrevista que hizo sobre las acusaciones que tenía encima Mourinho, la televisión, yo la vi, es notable. El desparpajo y al mismo tiempo la falta de seriedad, ¿sí? Con la que contestó una acusación tan grave. Pero dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Los periodistas dijeron, y me acuerdo del artículo de René Delgado, si este hombre, Felipe Calderón, tiene responsabilidad, sentido responsabilidad de su encargo, él tiene que amputar el brazo para salvar el cuerpo. Lo que hizo cualquiera que sea el juicio que nos merece lo de News Divine, eso es lo que hizo una gente como Marcelo Lebrard. Frente a una presión social, frente a evidencias, frente al informe de la Comisión de Derechos Humanos, se van los funcionarios. Y hace rato que Mourinho tenía que estar en su casa. Estamos platicando con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, coordinador general del Frente Amplio Progresista, autor de La ruptura que viene, crónica de una transición catastrófica. Después de un corte le vamos a preguntar, ¿cuál es en este momento la relación del cachorro enjaulado con el jinete y el caballo? ¿Qué en esta ecuación política, qué papel juega el Baester Gordillo? ¿Y por qué se viene una ruptura? ¿Por qué en la portada del libro vemos que hay dos grupos que están jalando uno hacia la derecha y uno a la izquierda? Es una manera gráfica que encontraron los editores, yo creo que es lo que quieren significar. Yo simplemente desde la segunda parte digo que más allá de los personajes como Foz, como La Gordillo, ahora como Beltrones que aparecen en primer plano, está el trasfondo de la realidad del país. Y a eso se alocan. Hay una profunda debilidad del Estado, una ilegitimidad de las instituciones y una coagulación de las oligarquías. Ese es el problema de México. A eso vamos a entrarle, pero de lleno. Crónica de una transición catastrófica. Nos hablaba, licenciado Muñoz Ledo, del cachorro enjaulado. Ahora en la página... Te gustan los títulos, ¿verdad? Están interesantes. Es que además son muy gráficos. ¿Sabes qué? No sé si tú estés haciendo articulismo. ¿Ves? Yo tengo ya tiempo haciendo artículos y me di cuenta de que era yo muy académico para mis títulos, ¿ves? Y yo decía, bueno, ¿con qué criterio la gente, aparte del nombre o de los que son adictos, se detiene a leer un artículo con el título? Por el título. O es muy descriptivo y dice el golpe de Estado en Vietnam, por decirte algo, la caída del peso. O tienen que ser, si es un tema más complejo, tienes que encontrar algo muy sugerente. Luego lo que aprendes escribiendo artículos es que para no hacerte bolas, tienes que primero poner el título y luego hacerla. Desarrollar la idea. Para saber a dónde vas. Sí, por supuesto. El caso es que en la página 283 se dice lo siguiente. Hemos transitado en pocos días de un escenario electoral a uno golpista. Los voceros del gobierno dicen sin tapujos que llegaron al poder para conservarlo y que emplearán todos los medios a su alcance para asegurar la continuidad de su dinastía. Estamos hablando de que... ¿Eso era una conversión con Ramón Muñoz? Exactamente. Pues la escribí. ¿Por qué? Porque en la... Yo había quedado de platicar, había sido compañero en el gobierno, digamos. Hemos quedado de vernos y nos encontramos en la fiesta de un periódico, El Sol de México, y de ahí nos fuimos a comer. Y quizá, bueno, él no está acostumbrado a tomar dos, tres aperitivos y fue más sincero que otras veces. Le digo, bueno, ¿cuál es el proyecto? Le digo, conservar el poder 20 años. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Eso es golpismo, le dije. ¿Cómo que funciona? ¿Y qué le respondió Ramón Muñoz? Bueno, yo no me acuerdo lo que me respondieron. Y además, aunque me acordara, una cosa es que yo diga lo que dije y otra cosa que... Que diga lo que dijeron los otros, claro. Yo eso nunca lo he practicado, ni como político, ni como problemático. No, pero en general él asintió. Y usted tiene un proyecto de quedarse 20 años. Entonces, ¿qué hicieron? Él es responsable de qué? De infestar la administración, de ir copando los cuadros de la administración. Taz, 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 taz. De vender, fíjate lo que te digo, áreas de la administración a intereses privados. Lo que se llama la captura de la autoridad. Lo que están haciendo la derecha en muchos municipios, que es a apariencia la americana. O sea, escogen un gerente de empresa, generalmente, un empleado de alto nivel, que sea medio güerito, que retrate bien, que tenga buena palabra. Le pagan una campaña y lo meten en una presidencia municipal. Es un gerente de las empresas que les va a hacer favores allí. Así es. Entonces, una privatización por dentro, porque se habla de la privatización de las empresas públicas. Pero no se habla de la privatización del Estado. Por ejemplo, en esto de Pemex. Aparte del intento de privatización de meter capital privado, sobre todo extranjero, lo que salió ayer en el debate en el Senado es interesantísimo. Quizá fue lo más emocionante de todo, lo más, si no profundo, penetrante, cuando menos, la cantidad de negocios turbios que ha dado Pemex desde que comenzó Fox. ¿Quiénes están detrás de esta camada de funcionarios que están privatizando al Estado mexicano? Los negocios. Ni siquiera son grandes negociantes. Yo creo que las grandes empresas de México están en otra cosa. Yo no puedo acusar a CEMEX, por ejemplo, Zambrano. No puedo acusar a Carlos Leslie de andar haciendo negocios con el gobierno. Ese no es lo de ellos. Ellos son muchísimo más ricos. Y no los toca, además, el gobierno por su fuerza. No, es el hambre con las ganas de comer, como yo le llamo. Es la necesidad, en este momento, de sacar todos los barriles que se puedan al mercado que tiene los Estados Unidos. Y, por otro lado, las ganas de hacer negocios que tiene una clase nueva, insaciable. Y, por otro lado, las ganas de comer, insaciable. Gracias.